¡Suscríbete! Hay alternativas a la guerra. ¡Suscríbete! Los desgraciados no dejan de salir de ese vilar. ¡Parece un nido! ¡Parece que tenemos que volver a colocarlo en las vías! ¡Vaya, qué pequeño! Vale, hay que ir a la izquierda. ¡Espera! ¡Decí a mi izquierda! ¡Sigue así! ¡Muy cerca! ¡Un pelín hacia la izquierda! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Segunda ronda! ¡Vamos! ¡La cría de Kraken te dio una piedra! ¿Kraken? ¡Ah! ¿Tenath? Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podría enseñársela a Brock y Sindri cuando volvamos. Ten. Vale, vinimos buscando a Tyr porque no nos fiamos de Odín, ¿verdad? Si lo piensas un poco, la guerra podría... ¡No! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Tú avísame! ¡Busca un freno para detener el vagón! ¡Tendría haber una plancha! ¡La encontré! ¡El freno no funciona! Sigue intentándolo, hermano. ¡Padre! ¡Detén el vagón! ¡Creo que está a punto de... ¡No! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Arriba! ¡Padre! ¡Un tron! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé ni cómo hemos sobre... ¡Estás de broma! ¡Venera a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destrás de ti! ¡Cuidado! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! ¡Estienpa! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Impresionante! ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Tú lo has dicho, hermanito! ¡Aьте, hermano! ¡A! ¡Vamos! ¡Á! ¡A! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Detrás de ti! ¡Despierta! ¡No, no, no! ¡Y Alpha! Este lugar es increíble. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Espielpa! ¡Flanco izquierdo! ¡No! 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 Puedo subir allí arriba si me ayudas. Genial. Voy a cruzar para echar un vistazo. Padre, aquí hay una puerta que lleva a la entrada de la mina. ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda para levantarla. Sí. Venga, eso lo puedes saltar. No tienes las rodillas tan mal. Atreus. ¿Crees que podrás congelarla? Espero que pueda saltarlo. Es otra de esas artesas de madera. Me pregunto cómo se les ocurrirían estas cosas a los enanos. Ya. Quizá fuera por pura comodidad. ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? Ojalá Tyr esté aquí. Atreus, buscamos información. Lo sé. No actúes como si intentara comenzar una guerra. Pero no has dicho lo contrario. Hermanos, ¿qué os parece si lo dejamos estar? No, 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 no Tú levantas por un lado y yo por el otro. ¡Ah! ¡Pesado! ¡Más de lo que pensaba! Gracias. Sigamos avanzando. Ahí tenemos la entrada a la mina de Durlin. Tengo otra cosa para vosotros. ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras, esto te vendrá bien. Vale, ahora vuelve a tus exploraciones. Vete. Gracias, Indri. Eh, espera. ¿A qué te refieres con... horrores? ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Sombra en lo alto! ¡Derríbala! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Hala! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Cuidado! ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vaya golfe! ¡Estás bien, hermano! ¡A la izquierda! ¡Vaya golfe! ¡Estás bien, hermano! ¡A la izquierda! ¿Por qué poco? ¡Gracias!